Continuamos en directo, que de afición son las 11 y 21 minutos. ¿Cómo nos pasa la vida, eh? Hombre, hombre, tengo aquí a la guarida, que es un fenómeno en Twitter con todos los amigos. Buenas noches, ¿cómo estás? Tengo también a Vicente Sánchez, la guarida, Juan Carlos, Felipo, Felipo. Felipo. Felipo, con ello, como cambio, todo. Bienvenido, fenómeno. Tú me puedes llamar como quieras. Bien, bien, eh, os veo ahí en Twitter. Tenemos también con nosotros a Javi Mateo. Javi, buenas noches. Mucho gusto. Que dice, yo tengo ganas de conocerte. Perdona, por delante, por detrás. Muchísimas ganas tenía. En Gales es por detrás. Como nos vemos de casa. Bienvenido a tu casa, eh. ¿Te ha gustado? A lo mejor, ¿te ha pasado bien la primera parte? Un placer, un placer. Todo muy interesante. Muy bien. Y está también Javi Mateo. Buenas noches, Javi. No. Javi es él. Y JJ Martínez. JJ. JJ Santos. Los voy a contar. No sonríes nunca, yo lo entiendo. Pasos del directo. Bueno, qué contentos estamos. Bueno, nada, ya podemos empezar con todo. Pues ahí tenemos un partidazo también, ¿no? Y tenemos comunicado de mañana por la concentración. ¿Váis a ir a la concentración mañana? Sí. Sí. ¿Puedo salir de unanimidad? Todo. Esto es libre, ¿eh? No se pide. Bueno, no digo nada, que no te lo pago yo. Bueno, solo dos matizaciones, si me permitís, luego traemos a fondo. Hubo comunicado, como sabéis, de la Paz, Asociación del Pequeño Occionista del Valencia, por un valencianismo leal, que es lo que he visto yo por ahí retuiteado, que también lo he mandado. Y ha habido comunicado también de la agrupación de peñas. Y ha habido comunicado también de la agrupación de peñas. Es esa concentración en la avenida de Suecia, sin violencia, sin incidentes, por favor, que no pasará. Somos la mejor afición del mundo y lo que reclamamos es lo mejor para nuestro club. También la agrupación de Peñas. Por su parte, la Curva Nord, que ahora ya podéis entrar en comentarios, creo que ha habido ya disensiones. En el sentido que yo leía mi Twitter y os leía a muchos de vosotros diciendo, miembros de la Curva Nord, que no estaban de acuerdo con la decisión tomada por la dirección de la Curva. Hay gente que va por su cuenta, pero yo lo que no entiendo es por qué Paco Rosén no dice de ir a la Curva, como todos, porque mueve mucha gente y es una concentración importante. Estamos luchando por el Valencia y no entiendo por qué la Curva, aunque sea un grupo de animación, no quiere. Yo en dos puntos quiero matizar que a lo mejor entiendo perfectamente a la Curva Nord, porque no se quiera marcar o no se quiera marcar en la posición. Me parece estupendo, ¿no? Porque es una peña que realmente es la que más anima. O sea, está para animar, para animar al equipo, etc. Pero no hay posiciones, ¿eh? Solo hay una. Sí, está para animar dentro del campo y está para animar fuera del campo. Sí, por eso lo que creo que se ha explicado mal también es el tema de la concentración. El tema de la concentración es, no tienes que posicionar, tenía favor de Salvo ni de Linn. Tiene que ser una posición de decir, Bankia, basta ya, cerramos, o sea, ya estamos. Estamos aptos. Queremos ya que se cierre la venta. Yo me di cuenta este fin de semana que estuve en Madrid, que me hice amigo de un taxista que se llama Miguel, que le envió un mensaje y me lo dijo en el taxi. Me dijo, ¿pero qué está esperando Bankia? Si no va a tener otro inversor como el señor Linn para el tío del Madrid. Sí, y reconociéndolo, porque muchas aficiones de toda España están diciendo, ¿pero qué pasa en Valencia? ¿Por qué no se llena? El problema es que todavía hay gente en Valencia que se cree que el problema no está en Bankia, sino que está en Peter Lim, en Meriton. Y es que es algo que no sé, que es inconcebible. Como no han salido problemas, pues... Exacto, pero es que a ver, es muy sencillo de entender. A ver, si Peter Lim quería y sigue queriendo comprar en Valencia, y la fundación que tiene las acciones ha decidido vendérselas a Peter Lim. Y Bankia va a cobrar todo su dinero y tiene las garantías que quería, entonces no sé si ya está en todo el mundo de acuerdo, el visto bueno de la Generalitat, etcétera, ¿a qué están esperando? A partir de ahí ya no hay nada más que hablar. Se acabó, se firma y punto. A mi guismo, yo creo que es todo a mi guismo. Dame un poco más, dame un poco menos, quiero mandar aquí, mandar allá. Sí, y a ver lo que pueden sacar. Y siempre han estado sacando, siempre han estado sacando el dinero que han podido del Valencia, pues ahora no va a ser menos. Es lo que decía Salvo el otro día. Torpedear el proceso, también para que sigan los que estaban antes. Claro, que quieren seguir lamboneando en el Valencia, como han estado haciendo en los últimos años. Y dicen, bueno, aquí yo hago y deshago, y decido yo, y al final vamos a tener que para fichar un lateral derecho hay que pedirle un permiso a la ganchia. En vez de fichar a los jugadores, recoger dinero, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Después de las palabras de Salvo, a mí me se queda una cosa bastante clara, y es que hay dos personas en banca que no son el máximo de banca, en este caso, que son los intermediarios. Que ahí es donde se corta realmente, porque estoy seguro que Gregorio quiere firmar cuanto antes, y gente que esté en las altas esferas, que va a quitarse ese... Aquellos no conocen a Llorentia ni a esta gente, me imagino. No, 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 exacto. Se dan Moratilla y estos que son los hambrientos. ¿Ese son esos? Claro, esos sí. Los intermediarios, los que creo que están... Si tú quitas eso del medio... Y algún cliente que tiene mucha pasta en la que igual llama y dice, oye, es tal, que si como entre este yo retiro la cuenta, porque estos son así, ¿eh? Sí, no, tiene toda la pinta. Tendrá que poner lo que salió, no sé si se ha hecho... Vamos, que han pedido que Moratilla y Zafra no sean los que negocien. Sí, no, siguen ahí, siguen ahí. No, a ver, de hecho, hay un tema en el que hay que pasar el debate. Es decir, si el presidente es algo, no lo voy a poner otra vez, ya cansa. Porque al final parece que tenga en Valencia que dar explicaciones de algo que hace bien. Las explicaciones las tienen que dar los otros. Claro, claro. Es decir, si Salvo dice que Bankia tiene la garantía personal de Peter Rimm, que ha puesto 145.000 más en garantía, deja 100 para el Valencia y 100 para la Fundación, y los jugadores vemos que se ha cumplido, la pregunta es, si Salvo afirma esto, cuando Aurelio Martínez dijo, esperemos que Bankia refinance de inmediato, a los 10 minutos salió Bankia, no había acabado Aurelio Martínez de la Asamblea de Mestalla, diciendo que no, que no, que esto hay que hablarlo, que, por eso le decía yo a Amalia Blanco, que es la directora de comunicación de Bankia, nada que decir, si hace dos días o tres que el presidente os acude en Madrid, y nada que decir, porque si Linn no ha presentado las garantías... Claro, lo dirían enseguida. Yo soy Moratilla, o soy Julio González, y yo le dije, oye, es un momentito, y nosotros entonces le dijimos, oiga, si no Salvo, ¿usted quién le ha engañado? Usted está engañándonos, para que veáis qué muestra de imparcialidad. Pero es que si el 14 de agosto... Como deben de afrontarse las cosas, sí. Entonces, yo, y el día 14 de agosto dijisteis que Valencia estaba vendido, que habíais llegado a un acuerdo con Linn, mandado un correo... Y luego dices algo que lo que queréis es intervenir en Valencia, sobre el futuro estadio, sobre los jugadores, sobre todo los... Y no contestáis. Y hay gente que dice que... No, es que mañana no entran políticas. Esto no es política. Mira, yo os voy a contar ahora una cosa. En Hong Kong, el presidente no durmió. Yo no dormía. ¿Por qué? Había que destituir a Pichi. Y Pichi era el nombre de la que ofería Rofete. Y Rofete estaba muy preocupado, y el presidente, porque había que tomar esa decisión, sin económico, sí o sí. Sí, Peter Lim quería comprarlo. Es decir, Peter Lim le dice a Méndez que no lo entrenador. Cuando a Méndez le dice no me jodas, lo voy a decir en las palabras de Méndez, Peter Lim le dice tú me has dicho a mí que es un buen entrenador, dos años. Que ha llegado a los finales de la Copa Portuguesa con un equipo de jiji, jaja. Me estás contando que va a ser una revolución entrenando. Y ahora que yo voy a comprar la Valencia me dices que no fiché a Nuno. Si no ficho a Nuno no compro la Valencia. Y eso llega al club. Fijaros Hong Kong el agobio. Sí, sí. La preocupación de un presidente y de un director deportivo como Rufete que habían depositado su confianza en Pichi. Bien. ¿Qué se pensó? Aunque nosotros pensemos que Pichi debería de continuar si la condición es que en Terlín para hacer un Valencia más grande y aporta jugadores y hipocrece nos comemos lo que pensamos por hacer más grande el Valencia. Claro que sí. O sea, lo de mañana no es ir contra nadie. Es que ahora estamos contentos, tenemos ilusión. Hay jugadores, podemos ser líderes. Eso vale lo suficiente como para dar un margen de confianza a Peter Lim, a Madeo Salvo que ha luchado como un campeón y un titán y a Rufete y a su equipo técnico con Ayala Salván. Y esas son las verdades del Valencia y a Nuno. Ahora yo cuando leo Nunoismo que eran 10 Nuno. Después de los palos que le dieron. Yo a Lucía. Que le dieron por todos los lados. Porque si sacáramos todos los twitters que me decían a mi Juli ¿Tú qué opinas? Y digo, hombre, yo hubiera dejado a Pichi porque era... Todos hubiéramos dejado a Pichi. Todos dijimos eso pero dijimos pero hay que darle la oportunidad. Pero que lo sepa lo que sepa la gente para que algunos ahora que no tienen ni la categoría de Salvo ni de Rufete que lo critican todo digan que no esto no es política esto es querer al Valencia y si después alguien se equivoca yo siempre recuerdo lo mismo este club no lo ha puesto a la venta a Madeo Salvo ni a Aurelio Martínez este club lo puso a la venta un acreedor los intereses políticos y una fundación tergiversada y manipulada nada más porque pensaban que se apoderarían de él así ni es culpable la afición ni es culpable los que decimos lo que entendemos que es lo mejor para Valencia mañana hay que acudir a esa concentración ¿por qué hay que acudir? porque si no van a pensar que bastantes se han reído en este proceso machacándonos no irán 200 irán 100 agosto salisteis a la calle el día 13 y el día 15 nos volvieron a dar largas y toda la prensa mundial Peter Lee me había acompañado a Valencia no es que la firma Peter Lee no tenía que ser todas las garantías ahora que hable banqueado claro no pasa pues dejando pasar los días ahí ya fue donde cedió ya algo importante después las garantías que le exigían esto no es política hay que apoyar a salvo no, no, no pero a salvo a salvo no hace falta apoyarlo porque hoy hoy por hoy arrasa no hace falta apoyar apoyar a salvo a salvo hoy a salvo con lo que ha hecho con el esfuerzo que ha hecho con todo ese equipo que hay que apoyar o a Rufete que con 75 millones de presupuesto te ha tirado a 20 jugadores te ha fichado te ha bajado las fichas y puede ser líder mañana hoy una estatua y una lona pero es que la afición es el mejor equipo de hace muchos años pero es que la afición coste más bajo sí, exacto coste más bajo y la afición está viendo la afición está viendo los hechos es que no es que lo esté contando Julio o le esté contando Héctor o le esté contando otra persona no se lo está contando nadie lo estamos viendo con nuestros propios ojos las declaraciones y los hechos del presidente y del entrenador del director deportivo estamos viendo el equipo que se ha montado y oye esto no es algo etéreo no, no es que esto es algo que estamos viendo y tocando irnos a la escuela un día que lo he vivido yo que íbamos a Chilches a jugar un campeonato contra el Madrid y yo lloraba salían los salían los benjamines los niños de 6 años 7 años y no teníamos el Madrid y el Barcelona salían a desfilar todos uniformados unos de Adidas otros de Nike nosotros con lo que podíamos cada uno de una manera llegabas allí equipo médico fisioterapeuta primer entrenador segundo entrenador y tú pobrecitos nuestros entrenadores que ya hacían bastante con el Ford Fiesta eso lo piensas y es una vergüenza los niños sí es el club de España que vaya a ser espera, espera te daban un manderín a Madrid y tú no tenías ni un pin ni un pin me he vivido yo pero eso ahora parece que no importe y hemos pagado 82 millones de euros en intereses los niños se duchaban en agua fría en barracones en un año esa escuela ahora sale el Valencia de Adidas todos iguales juegas contra el Tico Madrid el otro día mi pueblo no onda ya era Tico Madrid enseguida llaman Morlanco de Isos del Español y dan un banderín y tú que eres el Valencia y das otro banderín de la Academia Global y le das un pin y enseguida ven a Rofete a el señor Rofete a Yala tía ha cambiado el cuento hombre que sí cambia el cuento ha cambiado y la metodología y hay un niño que tiene un problema cardíaco o puede tenerlo y le hace la revisión al cardiólogo del primer equipo antes bien aspira respira no tiene soplo no tiene soplo importante muy importante ahora te miran te llevan al especialista a los hijos y no te cuesta nada porque eso a ver el Valencia cuando lo explicas ya sé que tenéis mucho trabajo pero esto le gusta a la gente conocerlo que es el trabajo y el esfuerzo de esos grandes profesionales que no aparecen en la prensa en la tele todos los días y que durante horas fines de semana minuto a minuto dedican la vida y el esfuerzo a la academia de un proyecto global del Valencia Club de Fútbol que ya dará su función es que no suelo sacar jugadores esa parte ganarse el respeto de la gente ¿cómo está? ¿está bien? fenomenal mira de qué me discute no sé, es que no pueden es que ahora parece que todo eso es que no se no hay argumentos para nada no hay argumentos ¿dónde van? en la escuela tiene Curro Torres tienes Angulo tienes La Baraja tienes Ayala tienes Rufete tiene Asalbans que Asalbans es una máquina el Barcelona viene a tomar ejemplo del equipo de marketing el no sé si es el Manche no sé qué el City viene se ve a qué viene a ver cómo funciona la escuela de Valencia tontos no nosotros mira voy a dar una exclusiva que Rufete que algunos dicen Rufete no sé qué el pavetillo ese de aquí bueno pues que Rufete Rufete si quiere si quiere mañana se ve un equipo que hoy es superior a Valencia y esta y esta no llega un año del trabajo de la profesionalidad de la seriedad del respeto de la educación ese es el valencia que un aficionado está orgulloso orgulloso y si un día no lo hace yo seré el primero que lo diré porque no porque no veo porque no veo y además que la afición es soberana sea lean esté quien esté o sea la que va a mandar siempre va a ser la afición claro cuando no gusta una cosa se pita y se acabó o sea pero ahora estamos más unidos ahora es una cosa ahora somos una piña ahora somos una piña a uno siempre vemos el trabajo de Rufete como tú me decíamos antes vemos el trabajo de Rufete vemos el trabajo de Salvo es que son son hechos y eso creo en vez de dividir porque ves que las cosas se hacen bien entonces todos vamos a una antes como se hacía mal algunos se apoyaban por apoyar amiguismos y los que criticábamos porque vivimos con las amal éramos enemigos pero ahora el que critica no puede criticar porque no hay argumentos para criticar nada yo lo he dicho han pasado de sin ataduras a hacerlo sin argumentos se han pasado de sin ataduras a sin argumentos no hay argumentos y entonces pues tiene que agarrarse a cualquier cosa hacer un consejo hacer un consejo no se va a pronunciar en todo este tema la chinalita se tendrá que pronunciar en todo este tema antes del 31 de octubre que son cuando finaliza la fecha del contrato entre Meriton y Bankia tendrán que decir lo único que dicen hasta ahora es esperamos que se solucione lo antes posible pero si es que juegan con un dinero que les vendría muy bien en caja si tú desde que se inicia el proceso con todos los documentos que se van a hacer aquí con todas las conversaciones que sabemos con todas las reuniones de garrapatas que hay con todo el viaje que se van quedando a la vara con lo que hace Bankia que yo no sé por experiencia propia pim pam pim pam y coges y te das cuenta que no se ha llegado a la venta después de pasar por mil dificultades de que no había ninguna oferta seria de que todo eran mentiras que no eran de tal pero la pregunta es si hemos llegado hasta aquí hemos llegado en un proceso doloroso y de mentiras demostradas demostradas que nadie es humilde para decir pues nos hemos equivocado es verdad nosotros no hemos quien para tenerlo porque nosotros somos para cobrar la deuda punto pero como aquí es RQR 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 llevan a la situación a una afición que nadie la maneja ni nadie la manipula o sea se da cuenta por sí misma de que aquí que está pasando con mi Valencia aquí me vienen a venir dos tíos de Madrid aquí que les hemos pagado 82 millones que han hecho lo que han querido a Valencia me han dicho los mejores jugadores con colaboración de todos esos elementos que todavía quieren volver por cuatro euros han pagado 72 millones de euros y ese es el proyecto que continuaría ahora han querido hacer un plan ningún cobal que es de juego de guardia el por chino no tenía ni un riba roja arruinado o sea y ahora me vienen ustedes diciendo que es algo que es algo que es lo que que si apoyamos a salvo no te va a apoyar a ti a ti a Andreu y a toda la carpa hace dos años que estoy loco yo que Llorente aunque quiera que diga uy me he equivocado Llorente no es tan malo que vuelva a ser presidente de Valencia no puede ser por la calle eso para de cerebraos amigo tuyo que planificáis demandas en los juzgaos que no ganáis ninguna que planificáis esto lo paga Paco Roch que vais por ahí a la marisquería y a la vaga ahora vamos a la vaga eso es para vosotros conspiradores entonces vamos de cara siempre la afición va de cara siempre mañana la vais a tener ahí en Mestalla casi lleno falta poquito hay que comprar las últimas entradas para que no haya hueco otra cosa no le des hueco esta semana lleno o sea es que es espectacular y a las 10 de la noche a las 10 de la noche que si quieres tener en colache que el mío que no vas no vas porque lo tienes que estudiar tiene golfo la ilusión por ver el Valencia los niños empiezan ya a estar orgullosos del Valencia Julio que no ha pasado en 12 años otra vez mi sobrino mismo mi sobrino mismo ahora ve los partidos del Valencia la gente ahora estamos deseando que llegue el próximo partido pero deseándolo o sea después del Getafe queríamos que jugaran no el jueves el martes espera que hay que descansar en uno nos ve y no machacan ya ya pero es que y las ganas que hay la semana pasada esperando el Getafe toda la semana pasada esperando el partido del Getafe que era el lunes la gente está con unas ganas de ver el fútbol queremos ganarle ya es que es ilusión es que es ilusión todo a Córdoba y a la Real Sociedad bueno atención atención el VAR número uno de Negredo como sabéis el periodista oficial de Apoyo a Negredo es Dani Meroño pues Dani Meroño nos va a contar porque ya nos metemos ahí en la torre del partido ¿no? sí, sí ya fue humildad humildad la afición a muerte ahí animar hasta el último segundo y a la concentración pero el equipo cuidado cuidado que son esos partidos que cree que vas a meter tres y son once profesionales con hambre con ilusión Córdoba es un equipo que le ha costado mucho y la primera un punto de inflexión porque serán jugadores nuevos y habrá que ver si los nuevos también mantienen el nivel o sea cambiando el once si sigue igual todo yo veo el equipo muy enchufado yo creo que entre quien entre mañana van a dar van a dar la talla seguro pues han confirmado de rotaciones vemos a Negredo vemos a los fans de Negredo que son todo el valencianismo ya ¿verdad? porque sabéis que nació en Catadau bueno pues a mí me encanta Negredo pues ahí Negredo fíjate ya está ya está mirando como la tira un palo y al otro y ya emularemos con mi doble como va a jugar Negredo hay que estar la gran incógnita a cámara lenta juega despejando a los defensas apartándolos para que entre el Cácero y el Rodrigo y seamos al contrario bueno con unidad bueno pues ahí tenéis a Negredo disfrutar menudo malbraco ya no le duele ya no le duele el quinto metatarsiano para nada va cogiendo la forma física se ha cuidado extraordinariamente Negredo esto es cuestión os dije que para el Atlético de Madrid aunque es pronto creo yo no sé porque este es una igual va convocado sabéis que ahora ya tiene nombre no Negredo se llama Godzilla Godzilla que lo sepáis Godzilla para el Atlético de Madrid puede ir convocado o no porque no sé tema asiático yo dije para que me hay como la cierta ya muerto puede ir convocado si sale 10 minutos o 15 puede ser si para que para meter el gol de la victoria está con hambre Godzilla la leche hoy entra al vestuario los últimos 15 espirma hoy entra al vestuario y le ha pegado un mordisco esto no lo contéis en el Twitter esto es privado ¿un mordisco? sí al balón sí, sí ha dicho la hambre que tiene ha entrado Negredo Godzilla ha cogido el balón y le ha dicho sí te dan a este tempo así que a mí amigos del Córdoba la suerte que tenéis que mañana puede mudar dormir tranquilo pero estamos sin recordar sin Rodrigo Moreno va a haber cambio de planteamiento ha dicho Nuno que cambia el sistema no es la filosofía y si os parece pues bueno Nuno ha hablado sobre Negredo es importante esto decía nuestro entrenador la evolución está siendo muy agradable no ha manifestado en ningún momento dolor está con Jordi haciendo un trabajo físico importante una carga buena el departamento médico me dijo que estaba ya casi preparado para integrar al 100% el trabajo pero hemos sido que vaya progresando dentro del trabajo la dinámica del grupo ha hecho el calentamiento ha hecho los rondos ha participado en otra cosa y después sigue con su plan individual nosotros creemos y esperamos que muy en breve esté al 100% con nosotros ya en el grupo es una buena noticia sin duda ya está tranquilo cuando miro la mirada una buena noticia solo le falta entrar ya en los partidillos por cierto uno que me ha mandado en Twitter un cromo tuyo cuando eras portero que estaba así muy delgadito guapo con pelo cuando seamos líderes te lo pondré para que veas como cambiamos yo también pondré una conmigo es la vida es la vida venga ánimo campeón que tenemos que ganar una Champions cuanto antes así ya no podemos morir tranquilos bueno pues ha hablado uno también sobre que cambia el sistema pero no cambia la filosofía entonces el sistema cómo va a jugar uno qué equipo va a sacar mañana que he dicho que son por obligación las rotaciones descansa parejo Zuculini y Urbán yo creo que entran yo los veo Zuculini no lo sé Roberto Zuculini no lo sé pero yo creo Felipe Augusto Felipe Augusto yo creo que jugará el otro día por el poco rato que estuvo en el último partido a mí me gustó la verdad fue breve el rato que estuvo pero las carreras un doble pivote Felipe Augusto André Gómez igual se ve mañana a ver a ver quién ha sido de la realización venga pues uno sobre el sistema no la filosofía sistema se negocia siempre yo creo que el sistema no es algo que sea una prisión algo que sea estanque dentro del juego tú pones un sistema y después hay los movimientos del jugador que son su movilidad sus ajustes nuestra idea siempre es partir de un desorden para buscar el equilibrio por lo tanto el sistema no te puede decir si se va a alterar o no los jugadores van a ser distintos ahora una cosa no va a cambiar nunca nuestra manera nuestra idea de juego y nuestra idea de juego es muy clara competir pelear todo lo que podamos pelear estar organizados y buscar el gol bueno pues eso es uno que ha hablado también sobre Fede que sabéis que es ausencia por contrato no sé que se nos pegue un susto el mejor del Córdoba que ya es a Fede que está haciendo pero esto es largo se irá a marcar uno o dos goles y aquí le subimos doscientos millones de euros al final de ser lo mejor a Fede se le ven muchas ganas de progresar y además ha hecho bien ha hecho bien Fede también en no jugar el partido de mañana porque claro Fede yo te quiero mucho y si encarazó también pues comprendes que ronco está perdido yo creo que es una cesión muy aprovechable como la que hicieron con Silva en el Eibas pasa que hay una opción de compra de ocho millones un poco rara puñale en la boca te manda para Buenos Aires entre los dos del pueblo no sé yo quién una bestia una bestia hay convocado ya qué fichaje madre mía hombre es que era lógico que volviera que fichaje estoy preocupado por el tema este bueno y Nuno atención se convierte en un calavera más de paz y amor y de apoyo al Valenciano ahora mirad lo que dice ha hablado de las virtudes del Córdoba en el Córdoba juega Fede Cartavia cedido que no juega mañana no juega bueno podría jugar si pagaran la cláusula que tiene ¿cuánto es? no lo sé mucho dinero me podría podría valorar por favor la ausencia de Fede Cartavia que es un futbolista que en las primeras jornadas fue la chispa de ese Córdoba sí Fede es un muy buen jugador nosotros lo conocemos y dentro de la dinámica del Córdoba lleva siendo importante pero no voy a valorar ahora no está va a estar otro ¿no lo he visto? no lo voy a valorar yo no lo entregar es que es que tiene gente está muy bien dentro de la dinámica del Córdoba claro no le deja acabar la frase no juega no juega seco no va a jugar a jugar a otro no te voy a valorar a Fede porque va a jugar a otro te valoraré al otro ahora Nuno cuidado que mañana igual te hacen una trampa y después el partido dice ¿qué le ha parecido Fede? ya también hay de estos bueno Nuno sobre el estadio la afición el partido mañana esto de fiel entrenador yo lo valoro de una forma positiva yo creo que un sentimiento de euforia un sentimiento de alegría un sentimiento de de reconocimiento hacia el equipo por su trabajo y de nosotros el equipo y el agradecimiento hacia la afición por el apoyo que nos tienen dado es bueno pero no es no es que no entra nosotros sentimos que necesitamos a nuestra afición en Mestalla y mañana vuelvo a pedir aunque sea un día laborable el viernes que estén que llene Mestalla porque para nosotros es muy importante pues nada pues ahí estaremos ¿no? estaremos en uno si tú me dices ven lo dejamos todo o sea todo se me estalla puede ser bien o no con previsiones de lluvia y todo o sea que la gente sí porque la lluvia y aquí cuando llueve llueve hace falta o sea lo que no puede ser Mestalla bueno que el Barça ha empatado en Málaga ha empatado al final ¿han firmado ya? vale vamos a ver vamos a ver seguro cuando hay noticias si me equivoco digo perdón me he equivocado como otros como otros del gobierno me refiero y ha ganado el Sevilla y ha ganado el Sevilla y al final no vamos a jugar el título con el Sevilla vamos a pillar a la Real tres puntos ha ganado el Levante ha ganado el Levante felicidad ves tú ha pasado la crisis ya para el Levante un campo muy difícil ganada cero Levante uno sí además el Granada como estaba ahí con nosotros el Levante le ha hecho un proporcito y eh no corre lo que me gusta es pillar a la Real en su casa tan ahogada como está porque no la Real está muy mal y lo van a dar todo la verdad está muy bien y no nos copiamos para allí sí sí por eso mira yo como voy ya preparado para el partido a ver que esos son los resultados ¿no? ¿y el Sevilla dónde ha ganado el Sevilla? el Sevilla ha ganado en casa la Real Sociedad mal me sabe Sevilla uno Real Sociedad me sabe mal sabe mal sabe mal porque he puesto un dos en la quiniela no hago quinielas pero la salé la salé porque ahora van a hacer las quinielas muy chulas que tenéis que hacer el resultado del 15 hasta el resultado que se va a producir y estos especialistas soy yo de una peña y quinielas, Peña, Twitter, Calaveras y resto el resto y Calaveras es de todo bueno pues eso que bromas aparte la verdad que el Sevilla está fuerte eso está bien muy fuerte eso está bien que el Barça en Pati está mejor se hubiera perdido también no pasa nada por perder un par de veces Luis Enrique hay que mirar arriba siempre pero Sevilla no tiene el fondo de armario que tiene pero tú has venido aquí pero tú para que tú a ver JJ vamos a ver tú di que sí y luego cuando tú ya le pases es más mérito no pero es que claro mira los del Sevilla me dicen a mí dice no sé qué no sé cuánto estamos con el punto que Valencia y yo digo sí 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 pero terceros y entonces dice bueno pero eso es por qué tal y cuando ya estaba harto de discutir voy y le digo pues es fácil tonto y si falta el partido volta ¿dónde es? en Mestalla vamos veremos vamos sobrados ese partido ya tengo yo la bono si con ella y vamos sobrados allí pues ya tengo la bono pero te quiero decir que no se me está ya que somos doce la pregunta bien estamos ilusionados que la pregunta de que me salgo sería vosotros pensáis que en el debut de Negredo ya seremos líderes de la primera división acá está pues por ahí por ahí ahí estaremos yo tengo miedo de una cosa si somos líderes ya no jugamos más ya 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 no podemos salir ya retiramos nada nos retiramos nos plantamos pero no lo que tengo miedo es que a ver en Valencia somos como somos y la oposición a salvo es como es también sí voy y ya sabes lo que están esperando llenos de talento estamos los segundos si por lo que sea en esta jornada o en la que viene o dentro de dos bajamos a la tercera o a la cuarta posición quién sabe porque están en dos puntos ahí muy cerca oye pero es que la gente ya va hombre si las derrotas es que van andando entonces habrá que quejarse pero el Levante no sirve de ejemplo el Levante que te superan por lo que sea no pasa nada Levante parecía muerto y yo gané en Granada que es de fútbol que es así pero es que claro la actitud es lo que hay que valorar la liga es rara la liga es muy larga pero si dejan la piel y salen al campo a muerte presionan y luego pierden no pasa nada la liga es muy larga pero las sensaciones que dan al equipo son sensaciones muy muy positivas o sea son de equipo bloque o sea es que los ves presionar se escalonan apretan juegan es lo más importante para ver a quién le sacará la tarjeta a lo mejor el comité de árbitros porque estamos viendo con lo de Depal y lo de Rodrigo y lo que nos vendrá encima o sea que están tocando jugadores claves en este Valencia yo con lo de Depal es que no puedo de hecho ya en mi Twitter ya puse la imagen de todos somos Depal durante la tuve mucho tiempo pero es que es que es increíble que con las entradas que hay que no podamos ver a Depal hasta la sexta jornada porque la primera fue expulsado que jugó un minuto y luego cuatro o sea cinco y cinco total que se ha perdido contando el de la expulsión en Sevilla entonces hasta la sexta jornada no podemos ver a Depal que creo que ya es la Real Sociedad sí y lo más triste es que la bala de medir no es igual para todos los jugadores y eso no es así o sea yo creo que tendrían que medir un poquito más no por ser no por llamarte Cristiano Ronaldo o llamarte como te llames que tengan una sanción y otros tengan otra o sea creo que es muy importante y más para tomarse como dijo Julio en fallas el tema es limite y se cambia otra vez todo no el tema está súper simpático quiero deciroslo también yo lo tengo que decir sí 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 me han contado desde Madrid que resulta que sabe que coincidía el partido con yo digo que sonido que sonido que sonido que sonido que sonido que estar en directo me está ya estarán yendo para allá para mañana no no era el teléfono de la guarida era estopa se había puesto estopa estopa ¿qué dice Temas? la de la faula corta esa la de la señora yo no sé cuál era no estaba ahí no no que ha llamado el Valencia y te ha dicho te vas ya que no te vas que te quedas pues mira verás tenemos un problema como está el campeonato del mundo de motos este ¿no? que se hace en Cheste coincide con el partido de Bilbao como estaba también el rastro el rastro se hace pero si juega al Valencia no y entonces decían no es por el rastro no es porque toda la seguridad prácticamente está en el circuito Cheste que es el mundial y el partido contra el Tbilbao aquí pues como que a esa hora simultánea pues como que no quedaba bien y entonces se le ha solicitado a la LFP el cambio de horario a las 7 de la tarde pero no han confirmado nada y puede ser a las 9 ¿eh? sí, sí, sí se ha confirmado y entonces y entonces te vas en un arde de valencianismo tanto que le criticamos ha dicho oye perfecto no hay ningún problema vamos yo cuando me lo han contado me queda como estupefacto no puede ser verdad es como si yo es como si ahora llamo a Moratillo no se han hecho caso y me dice Julio no está problema vamos a firmar firmar mañana pues casi me entra el Yuyu porque no te da las penas no te da las penas pues esto es igual no te vas a dicho ¿a qué hora quieres jugar? a las 7 pues a las 7 ¿quién es a las 9? no a las 7 perdona aún puede ser a las 9 no, no, no puede ser a las 9 hay un asterisco al final en la notificación de la Liga de Fueros Profesional ha dicho que sí que el partido del Valencia Atlético de Bilbao ha pasado de las 12 a las 7 pero a petición del Valencia Valencia es el que se reserva ahora aún puede pasarse de las 7 a las 9 depende cómo se levante esto es España esto es la LFP esto es Tebas para bien y para mal mejor le va al mundo está simpático vamos a hacer un poco la pelota a todos a ver ¿quién es el mejor colegio de árbitros que ha existido nunca? nunca, ¿eh? en la historia de España ¿quién? este, este este que hay ahora este es el bueno este no el de Plaza y el de este, el de Sánchez también este son los mejores árbitros un abrazo ¿para qué ir ahí atrás de la pelota allí? yo sé que lo que hacéis son errores humanos lo cierto también es verdad hombre, lo de ayer el Bernabéu no era algo humano había un Twitter de Ciberche si no que me equivoque si no me equivoco les pido perdón Ciberche que decía que el Valencia es el equipo que más faltas han hecho en primera división sino al que más les han hecho 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 o sea, a los que más patadas les dan de esta temporada es a nuestros cuadros sí, sí, es verdad a Piatti seguro que el primero a Piatti esos de Ciberche son los fenómenos sí, sí, sí no fallan nada a los que más y sin embargo dos partidos hemos acabado con 10 ahora vas y lo cascas sí, es verdad sí todo lo conoce además si lo analizas a ver por qué ahora no nos van a dar la culpa del árbitro no nos van a dar los árbitros son una maravilla el de mañana en concreto es un árbitro fantástico que tenéis que aplaudir cada equipo os digo yo que lo conozco el año que van a morirse fue el día de penalti es un árbitro de categoría veréis que presencia cómo sigue el juego de cerca qué bien interpreta el reglamento si es una maravilla digo que el año que ganamos la liga que el año que ganamos la liga fue el año del penalti supuesto de Marchena a Raúl en el Bernabéu entonces fue digamos aún ganando el año que ganamos la liga no nos daban nada incluso nos quitaban nunca, nunca nos quitaban llamar dos veces seguidas fue en el Bernabéu y en... antiguamente antiguamente se decía que cuando venían los árbitros en la época de Paco Roche etcétera se los llevaban los recogía el club se los llevaban una paella se los llevaban de paella se los llevaban al mejor hotel los cuidaban bien y esa tradición parece que ya se ha acabado ¡Vuelve! ¡Vino Pastor! ¡Vuelve! Esas tradiciones hay que mantener hay que mantenerlas bueno espérate un momento y no espera, para para, para para por la letra solo un minuto para, para para Pepe Pepe es un fenómeno un beso a los de arriba vamos con el taller deportivo que estos van a hablar del partido mañana de la alineación estos son los más listos yo diría la alineación pero yo me equivoco pero luego llega Chema Mancha el fugitivo que sale Seras y luego la amiga Carlos Domingo que te lo tartan el atletismo y tal que está que se sale pero en el fondo habla poco con esa vocecita pero sabe mucho sabe mucho y bueno y Ricardo Marí que es un presentador de esos que miden un 90 como toca en la televisión no como la Marilo esa de la primera que anda espera que me dejas un saludo a uno leo una esquela y dice no se puede haber muerto porque está firmando y pone descanse en paz que fuerte eres Marilo te quiero oye Juancar deja de apoyar a Bancaja ya está bien ya está bien a ver a ver yo tengo que decir que toda mi información la mayoría es de trabajadores de Bancaja ¿sabéis o no? lo que os quiero decir hay valencianistas en Bancaja por cierto Morillo Morillo recuerda te lo dije dos veces te lo voy a decir la tercera tranquilo que ahora cuando acabe todo este yo iré a verte tú no te preocupes te haremos un café con tranquilidad y relax relax no masajes como sabes no si relax nos vamos pero quiero de cara a la contentación de mañana que nunca se os olviden estas imágenes y para ello pues os hemos hecho un vídeo que ya se puso y pasó desapercibido pero a mi me hace pasó desapercibido que hemos hecho este animal el más famoso prácticamente del mundo el rey de las selvas el león y de los que más hay en Valencia menos mal que esta fue un plaga son roedores sí entonces en humor esos roedores despedimos el programa con estas imágenes que ya colgaremos en Twitter que son una auténtica delicia para el espectador que no lo vea que no lo vea y os decimos adiós con mucha pena porque mañana estaremos todo el día en Radio Esport todo el equipo haremos tertulia creo en Casa Navarro vale no vengáis no vengáis no vengáis no queremos pan y estamos preparando un bombazo que ya os lo daremos poco a poco y luego empezaremos ya con toda la concentración estaremos ya una hora antes pim pam pim pam pim pam en Radio Esport líderes absolutos en audiencia gracias a vosotros y después seguimos con la manifestación seguimos informando ya a las nueve y cuarto creo sí nueve y cuarto Radio y Televisión aquí en Canal 7 viene mi doble voy a ver esta la radio y ya me ha dicho mi doble ves tú hoy que mañana cinco le meto al Córdoba y he dicho ya estamos ya estamos y ya está está dando saltos por allí que no sé qué va a ir a estar sallando creo que es el Maoli va aquí como dice o el cubo o el canguro con Gallá con Gallá con Gallá eso es un canguro lo que dice Gallá Gallá acuérdate la promesa ganamos mañana puntuamos lo ganamos a Sebastián y dígate con Madrid cuando marques tienes que hacer el canguro a todo mestalla aceptarse la apuesta y yo para esas cosas y buenas pancartas para mañana que hay hay muchas pancartas mañana pero si vais a ser cuatro dicen ¿no? dicen los cartulineros ¿qué van a los cartulineros mañana? cuatro gatos buenas pancartas hay que ir y no pasa nada tranquilo luego poco a poco con reflexión hermanos iremos analizando los diversos acontecimientos bueno el vídeo nos vamos saludos al taller deportivo en Radio Sport os queremos hasta mañana salud adiós a todos ahora lo de hasta mañana depende si Dios quiere y en cuanto a la buena noche a todos menos a los roedores son unos de los animales más peligrosos y destructivos del planeta propagan enfermedades mortales y llevan siglos aterrorizando a la humanidad me ha atacado una así que hay que tener mucho cuidado pese a todo lo que hemos hecho para deshacernos de ellas sobreviven y prosperan había muchísimos roedores sentía como si les estuviera estropeando la fiesta a continuación la historia nunca contada de las ratas durante el día más de 9 millones de personas transitan por sus calles pero por la noche las ratas mandan los cálculos sobre su número varían mucho entre 250.000 y 100 millones el especialista de Terminix Bob Young se inclina por la cifra más alta he entrado en lugares en los que había tantos roedores mirándome que me sentía excluido sentía como si les estuviera estropeando la fiesta el primer interesado en que el Valencia resuelva su deuda y vaya bien es el banco todo el mundo quiere ser más de lo que es y nadie acepta hasta donde puede llegar a ser la próxima vez que vea una rata temblará ante la presencia de una alimaña maligna yo intento ser de esta última de esta última parte sea como sea la contradictoria rata no va a desaparecer no va a desaparecer